Y en otras noticias, tras intentar frustrar un hurto en una unidad residencial en el Alto de Las Palmas, un vigilante disparó a un presunto delincuente y le cegó la vida. Las autoridades adelantan las investigaciones para aclarar este caso. Al notar la presencia de tres sospechosos intentando entrar en una vivienda dentro de una unidad residencial ubicada en el Alto de Palmas, un guarda de seguridad del conjunto residencial disparó en contra de los presuntos delincuentes, impidiendo que sacaran elementos de la vivienda que se encontraba sola. En su afán de lograr capturarlos, dispara contra el mismo, lo hiere y esta persona fallece. Los otros dos sospechosos, quienes portaban arma blanca, fueron capturados por las autoridades. El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía. Ya lo determinará la Fiscalía cuál es el tema, ya que las personas se encontraban igualmente dentro de propiedad privada, estaban realizando una actividad delictiva. De igual forma, la Policía Metropolitana acompaña el caso y así poder aclarar lo sucedido. Y el cumplimiento de su deber, esta persona, pues realizó esta actividad que desencadenó desafortunadamente con la muerte de uno de los delincuentes. Las autoridades recordaron tener todas las precauciones necesarias y por motivos de viaje, usted debe dejar su residencia sola y así poder disminuir los índices de este tipo de hurtos.